muy buenas tardes este es el tutorial número uno para la activación de hack de estajes vía luis torres correcto como este es un nivel básico les ofrecemos que siempre deben de fijarse que el el facebook sea el original de su proveedor correcto acá les señalo el facebook oficial de luis torres en la descripción del vídeo también lo van a ver una vez dicho esto empezamos con el tutorial para la activación de la licencia del hack de estajes nos dirigimos a luis torres luis buenas tardes estoy interesado en adquirir una licencia para hack de estajes lo a lo que luis nos está respondiendo que el pago es vía agente bcp a la cuenta de ahorros con el número tal y que el titular de esta cuenta es josé chávez tosaico tener en cuenta esto que es vía agente bcp lo que encontramos en boticas bodegas farmacias y demás establecimientos no necesariamente el banco no hacerlo mediante el banco sino solamente agente bcp ya también nos da un par de datos adicionales que recordemos tomar una foto del voucher porque sin foto no va a haber entrega de productos y que no se aceptarán vouchers de días anteriores es decir lo que se deposita en el día eso es lo que se entrega correcto una vez mencionado eso también me dice que cuesta 16 soles la semana del hack yo le envío mi voucher como pueden darse cuenta es visible es asequible y que lo importante son el n o p el número de operación el número de cuentas el titular de la de la cuenta y el monto esto tiene que verlo una vez que lo valida lo confirma y lo corrobora me va a dar estas cosas tres link el tutorial precisamente de este el tutorial número uno luego me va a dar el link del cómo registrarme en el foro de assembly team la página del foro que esto es una de las cosas que nos permite la licencia y nos va a dar el tercer link que es simplemente el extractor del serial de nuestra pc recuerden que este hack solamente va a ser utilizado en la pc de la cual le entreguemos el número de serial correcto ahora vamos a ver cómo nos registramos en la página del foro de assembly team aquí está la página como ustedes pueden ver está correctamente solamente copiado el link ponemos un número de usuario ahora vamos a buscar eduardo eduardo me pone da una luz roja que ya están utilizando un nombre o el nombre de usuario de este vamos a poner uno ridículo aderezo obtengo luz verde para crear mi perfil de usuario con el nombre de aderezo colocamos una contraseña otra vez repetimos la contraseña dirección de correo electrónico acá una nota es necesario que la dirección nos pertenezca y tengamos acceso a ellas para validar nuestra creación de perfil en el foro entiendan eso por favor para que nos lleguen correos también y para que podamos ver los correos que nos llegan de los administradoras del foro que son noticias importantes correcto repetimos el correo acá la verificación de imagen verificamos imagen ya creo que no estamos adecuados a hacer esto nacionalidad su humilde servidores peruano vamos a buscar perú en la relación correcto ya lo hallé ya lo hallé ya lo hallé ya está perú horario para perú es bogotá lima en opción de corrección no ponemos nada no lo movemos recibir correo del equipo del foro dejar esto activado como le repito nos va a avisar dos días de anticipación a que se nos acabe la licencia del hack para poder renovarlo a tiempo luego le hacemos clic en que hemos leído los estamentos estatutos normas y reglas de la página del foro correcto y nos registramos y con esto vamos a crear nuestro perfil en la página del foro de assembly team lo que nos va a permitir acceder a nuestro hack una vez que nos activen está bien no nos olvidemos de aderezo que es el nombre de usuario o bueno el usuario que ustedes creen y la contraseña correcto ahora nos vamos al tercer link que nos otorgó luis torres que es el extractor de este número de serial correcto lo copio lo pego en este punto es importante que tengan que tengan desactivado su antivirus o en el mejor de los casos eliminar los antivirus correcto les estoy dando en este momento una pauta antes de descargarlo una vez que hayan hecho eso pueden descargarlo con toda comodidad correcto procedemos a ello descargamos y les va a aparecer está este archivo yo me había adelantado vamos a ver el archivo va a aparecer en winrar es la descarga correcta este de acá lo extraemos y nos va a aparecer otro archivo que es el browser licencia correcto acá también es algo importante y repetitivo que vamos a hacer estos programas que nos brindan lo vamos a ejecutar siempre como administrador con el botón derecho del mouse le hacemos clic y ejecutar como administrador esperamos un momento recordemos que estoy con el programa cantacia para grabar el vídeo por lo tanto estaba un poco pesado ahí aparece ya viene seleccionado el número de serial comprendan bien activados de frente control c nada más hacemos que es copiar el show call para copiar y lo tenemos aquí acá es importante también darle darles a entender que mientras que luis no active nuestro nuestra licencia del hack no podemos reiniciar debido a que porque cada reinicio de nuestra pc va a cambiar el número de serial correcto es decir se reiniciamos tenemos que hacer la misma operación y extraer el número ya ya entonces copiamos ese número de serial ya lo tenemos se lo vamos a enviar como serial dos puntos y también la cosa importante es que debemos de enviar antes que me olvide pero esto lo vamos a enviar primero que es el serial el serial de la pc listo también debemos enviarle junto con el serial nuestro nombre en el foro nuestro id del foro recuerdan el nombre del ridículo aderezo ya ustedes deben enviar el nombre de lo cual se crearon del cual se crearon por eso id del foro aderezo solamente esas dos cosas debemos enviarle para que él pueda activar nuestro hack y nos envíe unos datos adicionales para terminar con esto ok un momento activando la licencia un momento vamos a esperar que nos responda y nos envíe la última parte para poder terminar con esto recuerden que él también hace recargas de cash hace trades entonces también normalmente para ocupados y que esta es una forma de agilizar todo este tema ahí nos está escribiendo ya activó la licencia ahora nos va a dar el tutorial 2 que es cómo activar el hack correctamente y la descarga del hack precisamente esto va a venir en el segundo vídeo gracias gracias